Estas unos pasos nomás Con esa mirada voraz ¿Por qué no te sientas aquí? No sabes que pueda pasar Luego en la cama Toma tu vino nomás Tómate a los que quieras Igual sabes muy bien Que me voy a aprovechar De ti en la cama Soy un descarado No lo puedo negar Pero así les gusta Lo sé Si trato demasiado Te burlas de mí Y es que así son todas para mí Por eso ya no hables más ¿De qué me estás aburriendo? Después de hacerte el amor Me visto y salgo corriendo Que no te sorprenda mi amor Porque eso es lo que nos pide No es pereza, oro, perdón Soy un descarado Y no lo puedo negar Pero así les gusta Lo sé Si trato demasiado Te burlas de mí Y es que así son todas para mí No es pereza, oro, perdón No es pereza, oro, perdón No es pereza, oro, perdón Un descarado No es pereza, oro, perdón No es pereza, oro, perdón Pero así les gusta Lo sé Si trato demasiado Te burlas de mí Y es que así son todas para mí Como quiero verte No me sufres Sientes desesperante Y como duele cuando te vas y me quedo aquí Soy sincero Y es que no se como dejarte No se como vivir Sin tu amor Y no quiero perderte No se como seguir Sin tu amor Y es que es mas facil recordarte Que intentar olvidarte Eres mi perdición Y no te cambio por nada ¿Cuántas veces hemos discutido Por cosas que no importan? ¿Cuántas veces hemos dicho no? Esto se queda aquí Soy sincero Soy sincero Y es que No se como No se como No se como No se como No te quiero conmigo No solo por hoy No se ni donde esconderme Mejor me despido Mejor me despido No se como 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 Lo voy a olvidar De como No se como Y de cómo te pude besar, y de cómo pude abrazarte De qué me sirve extrañar, si me embriago te pienso más Toda mi vida pasa enfrente, y si el último me hará olvidar El último trago lo como yo Oh, para la conciencia, de la fuerza si no dejo de pensarte ¡Eh, mejor le mando mis saludes! ¡Eh, mejor le mando mis saludes! ¡Eh, mejor le mando mis saludes! Me cansé de pelear, me cansé que todo dentro de mí esté de tu lado Me cansé de fingir, me cansé de engañar a todo el mundo que he mejorado Y es que sé, que en mi mente está todo claro, es el corazón que está nublado Tengo que decidir, y saber que, de amor nadie se muere Y que el tiempo todo lo puede, ya estoy por salir Que te vaya bien, que ya mi tren está saliendo Pero tú, te quedas atrás Aquí no hay rencor, y yo te seguiré queriendo Pero sé, que esto se acabó Que esto se acabó Parece que será un perfecto día Por fin dormí sin ni una pisadilla La fama a mí me ha dado una vida Salgo a la calle sin saber a dónde Llamo a un teléfono y nadie responde Las rosas siempre se dan rojas y los celos son Crueles y crueles como tumbas No hay pasados sin rincores No sé por qué soy tan tonto Que hasta el ciego me hago un polvo verte Y tiembla el suelo porque yo Te miro sin querer verte Amor sin celos no lo dio El cielo jamás ¿Qué tan ciego es el amor? Si sufro por una mirada No es un juego Arde el cielo Tiembla el suelo Arde el caso que no te conozco Arde de cuentas que ese no es tu rostro A nadie en día yo lo reconozco Te miraré sin que me mire nadie Y sentirás que se te acaba el aire Y sin querer ya estoy queriendo Y a tu lado estoy No te importa si pregunto No hay problema si lo insulto Este día era perfecto Oh, eso es lo que quería creer Y ahora tiembla el suelo porque yo Te miro sin querer verte Amor sin celos no lo dio El cielo jamás ¿Qué tan ciego es el amor? Si sufro por una mirada No es un juego Arde el cielo Tiembla el suelo No es un juego Tiembla el suelo No es un juego No es un juego No es un juego ¿Qué tan ciego es el amor? Si pudiera darte amor, si pudiera amarte Si pudiera sabes que no sabría herirte No como con quien te vas, que no sabe amarte Y llena tu mente con perlas y diamantes Con perlas y diamantes Con perlas y diamantes juegas a sentirte bien Juegas a sentirte muy bien Juegas bien ese papel Vuelve a tu lugar Vuelve y no tardes Si pudiera darte amor, si pudiera amarte Si pudiera sabes que no sabría herirte No como con quien te vas, que no sabe amarte Y llena tu mente con perlas y diamantes 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 Por ahí yo me he enterado Que él no era lo esperado Y que él te ha hecho hasta llorar Cuántas flores te ha mandado Cuántas veces te ha tocado Pensando sobre él Déjame llegar Quiero decirte Que bien te ves conmigo Tú No necesito Nada más Otras veces Otras veces Lo he intentado Y alguien más está a tu lado Y tú Fingiendo ser feliz Ya no importará el pasado Cuánto tiempo te he esperado aquí Pensando solo Déjame llegar Déjame llegar Quiero decirte Que bien te ves conmigo Tú No necesito Nada más Déjame llegar Quiero decirte Que bien te ves conmigo Tú No necesito Nada Déjame llegar Déjame llegar Quiero decirte Déjame decirte Que bien te ves conmigo Ay, qué bien te ves conmigo No necesito Nada más ¡No necesito! No necesito No necesito Gracias por ver el video